...un cierre con lo que pueda, a partir del momento en que la emoción la deje. Bueno, en primer lugar te voy a decir usted, no me tenga, no me tiene que decir usted. Yo soy la madre de todo y creo que a una madre se le saca de vos o de che, como decimos todos. Bueno, pido a Walter que esté también acá. ¡Bravo, Walter! Yo digo a todos los que están... Yo pienso, bueno, cada vez que veo la obra ya va por tres meses que la voy, la veo, más el ensayo. Y cada vez me gusta más cómo están. No son pequeños actores, son grandes actores. Y también el profesor y toda la gente del colegio que ha hecho posible esta obra, ¿no? Y, bueno, mucha gente que tal vez se sonreían un poco por la actuación de los chicos, pero no lo habrán hecho con un sentido de burla, sino al contrario, acentuando todo lo que los chicos hacían. Y que verdaderamente para mí, como madre, y que viví todo esto que los chicos están contando como una obra, me emocionaba cada vez más, ¿no? Lo veía reflejado años atrás cuando nos pasó a nosotros, como las chiquitas que hacían de mamá que iban a las comisarías. Nosotros recorríamos todos los lugares para saber dónde estaban los nuestros. Y también nos respondían como los chicos lo hacían. No sabemos, vengan la semana que viene. Y, bueno, viendo cada vez que la actuación de estos grandes actores, como digo, me recordaba los tiempos que nosotras caminábamos hace 30 años atrás, haciendo esos mismos caminos, buscando a ver qué pasó con los nuestros, y que nunca nos daban ninguna respuesta. Hasta ahora, tampoco. Ahora se está haciendo justicia, en algunos casos, pero ante los nuestros nunca sabemos. Por ejemplo, los míos. Nunca supe dónde estuvieron secuestrados, ni tampoco supe nada, hasta ahora, qué pasó con ellos. Pero los sigo buscando, y los voy a seguir buscando hasta la última horita de mi vida, ¿no? De la poquita sangre que me va quedando, pero los voy a seguir buscando. Y no sólo a ellos, sino a los 30.000, a los 30.000 jóvenes y a los tantos nietos que todavía hay que recuperar. ¡Gracias!